Y el Consejo de Estado notificó a la presidencia de la Cámara de Representantes de la nulidad electoral de Luis Emilio Tobar Bello por doble militancia. La curul será asumida por José Vicente Carreño. La presidencia de la Cámara de Representantes fue notificada del fallo del Consejo de Estado donde decreta la nulidad de la elección del representante a la Cámara por el Departamento de Arauca Luis Emilio Tobar Bello por doble militancia. Recordemos que el representante de la Cámara por el Centro Democrático, Luis Emilio Tobar Bello, había solicitado al Consejo de Estado aclaración del fallo donde decretaban su nulidad. En la misiva dirigida a la presidencia de la Cámara de Representantes se permite comunicarle lo que procede según lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución y 278 de la Ley Quinta de 1992 que el medio electoral dispuesto por Carlos Adolfo Benavides Blanco en contra del acto de elección de Luis Emilio Tobar Bello como representante a la Cámara por el Departamento de Arauca. La sala de decisión de la sesión quinta de esta corporación dispuso, mediante providencia del 31 de octubre, declarar la nulidad del acto contenido en el formulario E26-CAN de marzo 22 de 2018 expedido por la Comisión Escrutadora Departamental. En cuanto declaró la nulidad de la elección de Luis Emilio Tobar Bello como representante a la Cámara por el Departamento de Arauca y, en consecuencia, cancélese la credencial que lo acredita como congresista, la cual se hará efectiva a la ejecutoria de la sentencia. Se envía copia del mencionado fallo de la aclaración de voto suscrita por la Consejería Lucy Janet Bermúdez del auto 7 de diciembre de 2018, que resolvió declarar la infundada la recusación propuesta y que negó la solicitud de aclaración de la sentencia. Luego de esta notificación, la Presidencia de la Cámara de Representantes solicitará a la Registraduría del Estado Civil y al partido político a cual pertenece Luis Emilio Tobar Bello para ver quién sigue en la lista para poderlo posesionar. Noticias La Lupa Araucana pudo conocer quien asumiría la curul que deja Luis Emilio Tobar Bello como representante a la Cámara por el Departamento de Arauca por el Partido Centro Democrático, sería José Vicente Carreño quien sigue en la lista en votación.